El Cantón Palora de la provincia de Morona, Santiago, también es conocida como la tierra de la pitajaya, por sus grandes plantaciones que se encuentran en varios lugares del sector. Aquí el vicepresidente del Ecuador, Jorge Glass, visitó una de sus plantaciones, donde conoció las bondades de esta fruta. Uno de sus propietarios nos indicó un poco más sobre la pitajaya. La pitajaya que tenemos acá a nivel de nuestra parroquia, producimos la pitajaya, es autóctona acá de la Amazonía, tenemos a nivel de todo el Cantón más o menos unas 300 a 400 hectáreas en producción de pitajaya. Posteriormente estimamos que hay unas nuevas plantaciones que estamos hablando de unas 300 hectáreas más y queremos que las personas que nos ven, nos visitan, que vengan y conozcan acá este den de la Amazonía y hablaríamos que aquí a lo que es el nivel de la parroquia Zangay, tenemos lo mejor de la pitajaya, a nivel mundial estaríamos hablando. Tenemos pitajaya de calidad, entonces esperemos que las personas que nos ven, que nos vengan, visiten, hay muchas plantaciones, las personas estaremos listas y dispuestas a trabajar y para que nuestra fruta se haga conocer a nivel mundial y también a nivel de nuestro querido ecuador. ¿Para qué sirve esta pitajaya? Bueno, la pitajaya nuestra que tenemos tiene muchas bondades, el cual se la puede consumir directamente como una fruta, la cual nos ayuda a digerir mejor nuestros alimentos, nos ayuda a mejorar la glucosa, problemas de estreñimiento, también ayuda con el problema de mejorar la impotencia sexual, tenemos bajar los niveles de la sangre, mejorar todo lo que son, es una fruta para las personas que tienen diabetes, les recomendable, entonces es una fruta que tiene muchísimas bondades y esperamos que nos visiten y que consuman pitajaya, es la pitajaya paloreña y específicamente la parroquia Zangay es la mayor que produce pitajaya a nivel del pueblo. Nos manejamos de un precio de unos 3 dólares, 3.50, 2.50, entonces mi llamado sería acá que nos ayuden a esta pitajaya a mandar específicamente, el kilo de la pitajaya nos manejamos a un valor de unos 3 dólares con 50, 3 dolaritos, entonces la idea acá es que nos ayuden a buscar mercados al extranjero, ya que hay a veces los que más se llevan serían los intermediarios. Exactamente, la matriz productiva, esto es que nosotros tenemos, estamos dando muchas fuentes de trabajo al nivel del cantón y aún así la gente estamos saliendo adelante y a nivel de la pitajaya, por internet de la pitajaya, estamos haciendo conocernos a nivel mundial y haciendo quedar en alto a nuestro querido Ecuador. Desde el cantón Palora, provincia de Morona, Santiago, Informe Ciudadano, La Patria Grande.